hola qué tal amigos como pueden ver miren la carretera lo que está pasando aquí alguien decidió llevar un colchón amarraba arriba de un s u v miren cómo se le está levantando mala idea amigos hola qué tal soy leandro con el chatito blog aquí reportándome con ustedes amigos gusto de saludarles en este 2023 y aquí estamos grabando este vídeo corto aquí como este colchón está siendo transportado y se va levantando en el aire amigos con el viento so aquí estamos en la carretera highway 6 norte y gusto de saludarles este pendiente del próximo día del chatito blog no se olvide suscribirse al canal y darle like al vídeo y compartirlo con su familia amistad y suscríbase a cocinando con chatito amigos el canal está abierto para todos ustedes y ver cocinando con chatito ahí me van a ver en acción cocinando comidas típicas nicaragüense y también cosas de comidas salvadoreñas miren bueno amigos saludos a todos ustedes y feliz año 2023 para todos ustedes y muchas bendiciones para todos ustedes amigos en este nueve años mucha salud mucha paz y amor y si no hay amor tomen viagra amigo bueno amigos ya ven ya casi vamos a chocar ahí manejando la gente no se fija señores tuvo que pitarle el arroz y yo al carro aquí que va no se está fijando bueno hasta pronto amigos les saluda leandro con el chatito blog aquí vamos en vamos a hacer un mandado aquí oficinista oferex office bien hasta pronto ya la bye